No venga nadie En un en vivo digo que él trabajaba en la central de Abastos La verdad, no sé si sea verdad o no Yo me la pasaba viendo siempre todos Perros Vamos a ir más leve Vamos a pararnos aquí Aquí vamos a hacer una pequeña parada Hey que tal camaradas Hoy traemos este International Y hoy estamos trabajando para esta empresa Sam's Club Yo creo que llevamos varios pedazos de madera Porque allá en Sam's venden de todo Al menos acá en Sam's Veracruz pues Venden de todo, de todo, de todo Y yo creo que pues a lo mejor estamos llevando unas tablas de madera Para alguna sucursal Les voy a decir donde estamos Estamos aquí en este poblado Pues Basaseachi, no sé dónde sea exactamente Y vamos para La ciudad o el pueblo donde nació Yeco Yecora La verdad que hasta mencionar el nombre Yeco Me da tristeza saber que No sé qué es ese compa La neta, no sé qué es ese compa Ojalá algún día Dios quiera Dios quiera regrese A volver a hacer videos Es... Para mí es la motivación Es uno de los... O sea... Yo antes veía todos sus videos pues Habíamos... Ya he traído este trailer Este troque Vámonos porque Se nos va a hacer tarde Me gusta cómo traemos aquí el No sé cómo se llama eso De madera que está ahí en el volante Como que le da más calidad acá, ¿no? Voy a ir tantito porque Pasamos sin problema ahí Pues como les decía La neta Es triste saber que Que Yeco ya no está Pues a que No sé qué habrá pasado con ese cabrón ¿Qué habrá pasado con ese compa? La neta No sé No tengo ni menor idea Eh... Qué habrá pasado con él Sé que es del Estado de México Me parece Y él creo que Bueno, no sé Si sea verdad Pero él en un en vivo Dijo que En un en vivo Dijo que este No venga nadie No venga nadie En un en vivo Dijo que él Trabajaba en En la central de abastos La verdad No sé si sea verdad O no Voy a componer aquí Tantito De la intensidad De frenado Jugabilidad Necesito un poquito De frenado Porque así como que Frena mucho De putazo Entonces si la neta ¿Quién sabe qué onda Con ese camarada? ¿Qué habrá sido? ¿Por qué después de subir videos? Yo si no Yo estoy seguro Yo me acuerdo Yo me acuerdo Perfectamente de Yo me acuerdo Perfectamente De eso Que Que cuando él Le fue de subir videos No recuerdo Si fue para allá Del 2019 18 Una que la neta Yo me la pasaba Yo me la pasaba viendo Siempre todos sus videos Siempre Siempre Todos sus videos Se los juro Siempre Yo veía todos sus videos Casi no se distingue El freno motor Y este Y yo recuerdo Que cuando él dejó De subir Y cuando él dejó De subir videos Él tenía puramente 246 mil suscriptores 250 mil suscriptores Dejó de subir Dejó de subir videos Perros Ahí no quiso entrar bien La velocidad Vamos para Yécora Para la ciudad Yécora La verdad que Él no es de ahí De Yécora Solo lo estoy Hiciendo de mamador Al rato van a decir Unos que me quiero Aprovechar de su nombre Para hacer visitas La verdad que no Para mí es un honor Y un privilegio Hablar del señor Yeko Fue mi inspiración A empezar Primero que nada Fue mi inspiración A yo poderme Armar una PC Para poder jugar Decentemente El American Truck Pero yo no tenía Pensado subir videos De Gameplay De Gameplay Pues Yo no tenía Pensado la verdad Pero o sea Él fue mi inspiración Para poderme Armar de mi equipo Para poder jugar El American Truck Porque yo siempre Que yo veía Sus videos Yo decía Dios mío Algún día Algún día Algún día Yo también Voy a poder jugarlo Así Y bueno Ahí nos tuvimos Que hacer A la izquierda Si no íbamos A hacer mierda A ese compa De la moto De la moto Entonces Pues Yo veía Todos los videos De Yeko Y Vamos aquí A bajarle Dos rayas A nuestros Porque vamos Muy rápido Vamos a ir más Más leve Entonces Entonces Si Como les decía Yo veía Todos sus videos Del buen Yeko Pero No sé Qué pasó La venta Tanto Veía Como los De Trox Y trailers O sea Porque él Tiene dos canales Trox Y trailers Y Yeko Los dos Veía La verdad Quién sabe Qué habrá pasado Con él O sea No le encuentro O sea Por más que le quiera Encontrar lógica O sea No creo que le haya pasado Algo de salud Ahora No sé Si lo está haciendo El vato Por cuestiones De marketing Porque como repito Cuando él dejó Las servidas El vato Tenía Doscientos Cuarenta Y Seis mil Suscriptores Hasta me acuerdo Más o menos La cantidad Me acuerdo Bien de la cantidad Y este Y pasó Tiene más De 1.1 O sea No sé exactamente Cuál es la cantidad Pero más de millones Suscriptores Ya tiene Entonces Entonces Ahí ¿Sabe qué onda? No sé Si lo utilizó De estrategia Para aumentar Rápido De De Público O sea No sé Si lo utilizó Como marketing Y el vato Está esperando Regresar un momento Para Pum Volver a romperla Digan Lo que digan Jeko es Jeko es El mejor Youtuber Gamer De De Simulador De De Tráilers En Latinoamérica Es el mejor O sea Tiene Sus videos Tienen un encanto Que Que te Entretienen O sea La verdad Es Y yo siempre Que veía sus videos Yo siempre decía Algún día Algún día Algún día Yo estoy seguro Que algún día Gracias a Dios Gracias a Dios Y trabajando Un poco Ahorré Y compré Mi PC Volante Los pedales La palanca Entonces ahí Si O sea Fue algo Motivacional Para mi Jeko Algunos van a decir No ya chupasela Pero La verdad Cargale La verdad Ahí que puedo hacer yo Ahorita lo que quieras Hacerme de otro Pinche teléfono Para poder grabar bien Como vamos No he podido rebasar Estos caras de verga Es que Son pura curva Solo No he encontrado La manera De Le poder rebasar Estos caras De verga Pues Putos Pues esperamos Que en algún momento El señor Jeko Vuelva A los A los volantes Esta madre Revoluciona muy rápido Eso que le estoy metiendo de dos en dos entonces si primeramente dios primeramente dios algún día se nos haga otra vez ver a Yeko en los volantes, ojalá no, creo que uno de mis sueños sería hacer un convoy con él le van los compas de coca se imaginan un convoy con Yeko Yek, con trucks y trailers y y y y y y y pero pues a ver qué pasa, a ver qué pasa o sea, a lo que voy es que no le encuentro sentido o sea no creo que le haya pasado algo de salud no creo que haya fallecido ya se hubiera, ya la gente se hubiera enterado, no no sé los únicos que saben son los compas de YouTube ¿por qué? porque su canal está monetizado y solamente YouTube sabe cuando él retira su dinero, lógicamente bienvenidos a Sonora oye este hijo de su perra madre, se me, se me dejó venir de la camioneta roja Yekora Yekora no sé cuánto nos falta la venda ah pues si nos falta algo no hombre, apenas vamos a la mitad, apenas vamos a la mitad banda ahorita me voy a parar aquí para tirarme una mierda una mierda en la vida real me ando miando la verdad quiero rebasar esta camarada pero no, estamos en curvas curva simulator curva simulator como dijera el buen Chekoyek curva simulator vaya hasta que voy a poder rebasar este hijo de puta chido carnalito, chido yo yo hur con las velocidades de esta feta vamos a pararnos aquí aquí vamos a hacer una pequeña parada aquí vamos a parar tantito porque voy a tirar una firma bien amigos ya me tiré mi respectiva firmita vámonos porque todavía nos falta bastante a este cara de verga aquí me lo voy a matar a este prenderá será que pase ahí no me llevé el chengan a su madre perro policías si no iba a pasar el día de la verga y me lo tuve que meter a los policías a huevos sí o sí a la verga a la verga güey no me llevé el suelo de motor porque la verdad es que ya me estaba yo miando ya ya no aguantaba yo las ganas de orinar y pues me paré la verdad como lo he dicho en en varios videos no soy muy fanático andar en las montañas andar entre las curvas pero bueno pues a veces también es lo que le da sabor al juego al simulador las curvas pues si fuera pura recta pues no va por eso que la neta por eso que la neta me aburre este el euro el euro casi no lo juego por eso es que me aburre porque es una pinche autopista recta y aburrida y o sea el american tiene esto pues latinoamérica tiene estos estas bellezas estas bellezas naturales las montañas Aquí vamos en su vida, ¿eh? Porque aquí se pendejo tantito. Aquí está bajando las revoluciones. No, pero aquí ni de broma voy a poder... Aquí ni de broma voy a poder rebasar. Voy a seguir a esta camarada lo que está haciendo es queriendo rebasar. Hijo de toda tu reputa madre, güey. Se paró de putazo este idiota, güey. A menos aquí le voy a sacar una... Hijo de toda su reputisima madre. Ahí me valió verga y le metí cuatro velocidades de putazo, ¿eh? Pasé de la 2 low a la 4 low. Es que le digo que las primeras velocidades... Las primeras y las revolucionan muy rápido, pues. Las primeras que serán 10 marchas. O sea, desde la low low hasta la 4 low. Nueve marchas. Perros asquerosos. Como si no hubiera mañana. Si nos encontramos alguien de frente, valimos verga. Ay, hijo de su puta madre, güey. Ay, hijo de su puta madre, güey. Feliz hoş voluminense. Gracias por ver el video Vamos a hacer lo que hicieron esos puercos, rebasar Si los alcancé a ver, si los alcancé a ver que venían esas caras de verde Ay, hijo de toda tu puta madre Me acuerdo que alcanzé a ver los policías que venían ahí Ya me está agarrando el atardecer, ya me está agarrando el atardecer Vamos a llegar creo que de noche al poblado de Yeko De Yeko, Chek Aquí no puedo No puedo rebasar ni de loco Muévete hijo de toda tu puta madre Gracias carnal Pero nos falta, nos falta todavía como... Ah no ya, 67 kilómetros Gracias por ver el video Gracias por ver el video Creo que le pegué a alguien atrás, lo más seguro que sí porque me... Que ven con la cola ahorita que nos metimos por allá, me alcanzé a pegar Dame chance, dame chance, por la verga Dame chance, dame chance, por la verga Ahí me dieron chance los copas, tanto como el de acá como el cerdo policía Que me hayan dado chance... Que me hayan dado chance... Que me hayan dado chance... A la verga... No le quita los cerdos, los cerdos a los policías... Además de su trabajo Ellos ganan de nuestros impuestos La verdad es que... No soy tan fanático manejar en estas curvas porque no sé manejar realmente... Si de por sí manejo de su puta madre... Y en estas curvas manejo todavía de su puta madre por peor... No me vea nadie... Porque me voy a abrir aquí tantito... No me vea nadie... No me vea nadie... Porque me voy a abrir aquí... No me vea nadie... No me vea nadie... No me vea nadie... Acabar, no me vea nadie... Quase déjude... Y sí, como les dije, nos agarró la noche. Hemos llegado, banda, hemos llegado. Este video lo voy a titular Homenaje a Yekoyeck. Ojalá regreses pronto, carnal. Hay quien sabe qué pasó. Ah, un desvergue ahí. Ahí hubo un pedo. Quién sabe qué rollo. Ah, es que traigo activado el... Vamos a parquearlo por aquí. ¿Dónde lo vamos a parquear? Bienvenido a Yekora. ¿Qué parte lo parqueamos? Ah, pues, donde sea aquí. No importa dónde lo parqueamos. Vamos a parquearlo ahí junto al de Pemex. Y hemos llegado a Yekora, banda. Homenaje al buen Yekoyeck. ¡Hasta la próxima! Vamos a parquear aquí junto al de Pemex. Bien, amigos, espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó, suscríbanse al canal. Denle un buen like. Compártanlo. Nos vemos en el próximo video. Saludos. Y ahí estamos. Suscríbanse. No les cuesta ni puta madre, güey.